Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Francisco Elizalde, tu director de programa. Me acuerdo muy bien de aquellas conversaciones que tuvimos y esas participaciones donde escuchaba cómo te ilusionaba poder conseguir esa gran oportunidad en tu trabajo, el poder resolver algunos problemas que tenías en la empresa o aquellos proyectos que te encomendaron, incluso decisiones importantes para tu área o para la gente que dependía de ti. Quiero invitarte a que me cuentes tu historia. Esa historia de éxito que después de estudiar el programa tuviste y donde me cuentas tu historia, me la compartes a mí de manera personal, ya sea en video o en un texto, y así tenga yo la posibilidad de contar a otros lo que ha sido bueno para ti. Cuento contigo. Gracias. 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 Gracias.